hola los amigos bienvenidos a mi canal guerrero vikingo fishing chile saludar a todos a toda la gente nueva a todos los suscriptores que han estado apoyando siempre pedirle que me sigan apoyando así subimos subiendo nuevos vídeos bueno que de qué vamos a hablar hoy día hoy día vamos a hablar de tres carretes que yo conozco al revés del derecho ya que yo encuentro buenos en mi parecer mi opinión y que me han dado muy buenos resultados ya vamos a empezar por el primer carrete ojo este carrete se ve más grande porque es el modelo 6000 ya pero lo que es trucha porque vamos a hablar de carretes trucheros debería ser el 4000 ya no lo tengo el 4000 así que vamos a hablar del del de este carrete carrete soltén 11 12 mil pesos para una persona que está recién empezando y no tiene muchas lucas espectacular este carrete es espectacular bueno bonito y barato este carrete tiene el rodamiento ya no sé la fuerza de arrastre o el drag que tiene pero pero este carrete el modelo 4000 y 5000 está testeado para los chinook y obviamente para trucha ya este carrete para gente que le gusta que la sillarra suene y disfrute con ese sabio espectacular espectacular o sea este carrete tiene todo lo que uno necesita ya yo lo he metido al agua salada he pescado en mar y ni un drama con este carrete me he caído al agua no me ha dado ni una falla ya bueno bonito y barato rapala extreme rapala extreme rapala extreme de nuevo rodamento ya 8 más 1 nuevo rodamento muy bueno este carrete lo empecé recién a ocupar en esta temporada me ha dado buenos resultados no he tenido problemas y lo mejor la chicharra igual para la gente que le gusta que la chicharra suene fuerte y disfrutar de ese sonido muy bueno ya lo que no me gustó de este carrete que me caía el agua un día lo mojé y quedó con un pequeño sonido en la manilla con un pequeño sonido ya no sé qué le habría pasado no soy muy técnico en lo que es mantención de de carrete así que no le podría decir que le pasó ya pero funciona impecable igual tiene como un como quedó un poquitito más pesado pero como le digo impecable lo único el único contra que le dije fue eso de lo que caía el agua y quedó un poquito más pesado ya y 6 mar o como a 6 mar modelos 8000 espectacular igual este carrete lo tengo tres años y no me ha dado ninguna para excelente carrete ya este tiene un drag de 8 kilos o fuerza de arrastre excelente carrete no podría decir los pros y los contras por qué tres años todavía lo tengo espectacular el carrete hay gente que también lo como para mar así que eso la única el único reclamo que o lo que no me gustó de este carrete lo único que podría decir es el sonido de la chicharra que no suena mucho comparado a estos carretes ya hay gente que toma mucho me cuenta eso el sonido ya que uno lo disfrutan más pero yo también me voy por eso por el tema de del sonido igual o sea la idea de buscar un carrete bueno uno que dure que dure que aguante lo que dice y por eso hablo de estos tres carrete excelente carrete ya espectacular lo que me he caído al agua y la he echado arena funciona igual ya este es un una máquina eso era lo amigo quería que sepan mis impresiones de estos carretes que yo lo he ocupado los tres y gracias a dios me han dado buenos resultados ya este borde a los 11 mil pesos 15 mil este borde a lo 30 28 por ahí va segundo no lo compre también uno y este borde a los 31 mil pesos 32 por ahí todos modelos 4000 este dijimos que era modelo 6000 pero como lo tengo cuatro mil lo coloqué como ejemplo igual ya así que eso los amigos espero que les sirva el vídeo y que cuando necesiten comprar algún carrete que suene harto que sea duradero que que no les dé problemas eso ya hay infinidad de carretes yo no puedo decir de otra marca porque no lo he ocupado no lo puedo recomendar ya pero esto sí lo he nombrado así ojalá les guste el vídeo espero que se encuentren bien de salud no se olviden guerrero vikingo fish in chile y acuérdense la perseverancia es el éxito de todos un abrazo a toda la gente me estoy olvidando de algo un saludo a jessica lorena soto gómez que pidió que le envió un saludito un saludo un abrazo que estén bien no se olviden suscribirse y darle like a los vídeos me estaba olvidando de algo muy importante que me sigan en mi nueva cuenta en facebook como guerrero vikingo fish in chile va a tener el mismo nombre del canal ya no se olviden que me sigan apoyando que se sigan suscribiendo así que hacemos más como como familia de la pesca acuérdense guerrero vikingo fish in chile en facebook ahora un abrazo grande éxito en todo perseverante era más perseverante es col